Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal DCSport, el día de hoy les traigo un nuevo video, antes de comenzar pues me gustaría que te suscribas al canal, además de que actives la campanita ya que así Youtube te avisará cuando subimos un nuevo video, también no te olvides de compartir y darle like al video, ahora si empecemos con la información, continúa la liga pro 2020 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Barcelona Sporting Club vs técnico universitario, a jugarse en el estadio monumental a partir de las 17 horas con 45, por un lado Barcelona Sporting Club quien viene en actividad en este año 2020, ya que viene jugando fases previas de la copa libertadores, donde ha conseguido eliminar en la fase 1 a progreso de Uruguay, ganando los dos compromisos tanto de local y de visita, luego en la fase 2 eliminó a Sporting Cristal por un global de 5 a 2, ahora tendrán su primer compromiso oficial en la liga pro 2020, donde recibirán este domingo en el estadio monumental a técnico universitario, si bien el técnico Fabián Busto para este compromiso ante el rodillo rojo, pondrá un once mixto con jugadores titulares y suplente, ya que está reservando los jugadores titulares para el compromiso por la fase 3 de la copa libertadores, donde se miran a Cerro Porteño este 19 de febrero. Por su parte técnico universitario llega a este inicio de la liga pro 2020 sin ningún compromiso oficial en este año, si bien el rodillo rojo ha realizado una pretemporada muy exigente, también tuvo compromisos amistosos que le sirvieron para ir armando el once titular con el que encararán esta liga pro 2020, además que quieren realizar una buena campaña consiguiendo algún torneo internacional o manteniéndose en la primera categoría. Para esta temporada técnico universitario realizó algunas incorporaciones, como el delantero Diego Dorregaray, Steven Tapiero, Henry Pata, entre otros jugadores. Y bien amigos, antes de continuar con el video me gustaría que comentes quién se llevará a estos tres puntos el día de hoy, será Barcelona o será técnico universitario, te estaré leyendo en la caja de comentarios. Y bien, estas serían las posibles alineaciones de Barcelona y técnico universitario para este compromiso válido por la fecha 1 de la liga pro 2020. Por Barcelona, Burray, Castillo, Bedoya, Rivero, Rivera, Cetre, Montaño, Quiñones, Alemán, Emanuel Martínez y Cristian Colma. Y bien amigos, no te olvides de comentar quién se llevará a los tres puntos el día de hoy, Barcelona o técnico universitario, déjamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos. ¡Gracias!